Atados por el odio. ¿Va a decirme por qué estoy aquí? ¡No hablas por las buenas! ¡No hablas por las malas! Y por un lazo que no se rompe. Te juro que siempre te voy a cuidar. Adelaida, no descansarás hasta encontrarte. Tu hermana la vamos a encontrar. Miss Roxana Rodiles. Yo soy Fernanda Castillo e interpreto a Roxana Rodiles. Uy, Roxana Rodiles es un problema. Es un personaje lleno de misterio, lleno de verdades a medias. Es un personaje que conocemos como algo. Vamos dándonos cuenta que es mucho más de lo que nos contó. Al principio parece que no tiene miedos y se va dando cuenta que sabe menos de su pasado de lo que se imagina. ¿Y qué es lo que pasa en tus sueños? Veo manos llenas de sangre. Pedazos de lugares que no reconozco. La relación que tiene Roxana Rodiles con Alejandro es una relación de odio. Es el hombre que la apresa, que no cree en ella, ella no va a saber en ningún momento de este vínculo que los une y del mundo donde se mueven los dos. ¿De dónde sacaste todo ese dinero? Yo solo hice lo que me dijeron. No te creo. Alejandro Ferrer, mi personaje, es un hombre con contrastes muy marcados porque por una parte tiene muy claros sus objetivos dentro de la Policía Federal, pero tiene un pasado que de pronto lo hace tomar decisiones no tan acertadas, no mide las consecuencias de lo que va a suceder a su alrededor. Pero tiene un serio problema de aceptar su vida personal. Entonces, ¿tú también te creíste esa versión del amor? Por favor, hombre. Pero cuando se trata de abrir el corazón, los recuerdos que tiene con su hermana y su madre muere de una manera muy violenta, evidentemente tiene un bloqueo muy contundente con respecto a la relación en general con las mujeres. Alejandro Ferrer tiene muy claro que uno de sus objetivos es dar y encontrar a la gente que le arrebató su padre, su madre, su hermana. Va a ser un infiltrado. Va a ser traer como un reo en las zonas. Mi personaje vive dos vidas, por así decirlo, dentro de la serie. Es un teniente, un cadete, recién egresado de la Academia de Policías. A medida que va pasando la historia, le asignan un operativo donde va a probar a él mismo y va a tener que interpretar otro personaje. Yo creo que Daniel está dispuesto a hacer lo que sea. A medida que va pasando la historia, se va dando cuenta que lo va envolviendo esta ambición. La relación de Daniel con Roxana es una relación complicada. Es una relación pasional. Siento que es muy de carne. Es una serie con mucha calidad, llena de acción, de misterio. Adrenalina. Visualmente es espectacular y tenemos un gran elenco también. Llena de mentiras, de poder, de pasiones. Tiene muchos, muchos condimentos. Es la nueva superserie que te dejará sin aliento. Lo que no te destruye, te fortalece. No se lo pueden perder. Enemigo íntimo, la nueva superserie. Estrenó miércoles 21 de febrero, 19 Centro, por Telemundo. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Adiós! ¡Adiós!